Tú, mi hijo, te echaste una, y tienes, tienes y te echaste una gran responsabilidad a tu espalda, porque tú eres la cara del nuevo talento de la cocina mexicana. Hola amigos, es su canal favorito, yo soy Melier, quiero presentarles a una invitada estrella del día de hoy, para empezar, te admiro mucho porque eres mujer, porque eres Anomorchis, que eres Paragona, porque nos ha inspirado a muchas personas, y eso creo que es clave en todo esto. Entonces, quiero presentar a Adriana, ella, ¿cuántos años tiene? 29. ¡Ay, es una verdad! Bueno, pues tiene 29 años, pero yo casualmente la conocí en 2014, dijimos, tenías 20 años, 20 años, yo creo que era 21. Es una bebé, y todos éramos una bebé, un tema de emprender, un tema de hacer restaurante, pero nosotros tenemos el honor de que Adriana trabajó en el primer manzano. Quiero que ella se presente, quiero que ella nos cuente, muchos de ustedes seguramente la van a reconocer, de la tele, así que Adriana, bienvenida a tu tener, muchas gracias. Te cuento que Manzano fue el primer restaurante donde trabajé. O sea, el primer. El primerito. De la suerte. Pues yo soy la chef Adriana Salcedo, soy la ganadora de MasterChef México 2020, actualmente soy chef, tengo algunas especializaciones en cocina mexicana por parte de la Escuela de Gastronomía Mexicana, del maestro Yuri de Bortari y Edmundo Escamilla. Tengo una especialización también en repostería francesa, con el chef Alejandro Lechuga. Y bueno, en el 2022, el año pasado, me contactó yo con la Escuela del Chef Faco Torreblanca en Alicante, y la Escuela Torreblanca me ofrece una beca. Yo me fui becada en la Escuela Torreblanca totalmente, ellos me dieron el máster, ya yo me encargué de lo demás. Me voy, pero vuelvo a México porque me gané la beca del chef Ricardo Muñoz Urita, que es el más grande investigador de la cocina mexicana, gracias a mi investigación acerca de la cocina del norte de Sinaloa. Entonces ahorita es en lo que estoy trabajando, ya estamos afinando detalles, y pues la ventaja de ser becaria del chef es que tus aportaciones, aparte de que van, imagínate, una gran enciclopedia, pues también tienes el privilegio de que se pueda imprimir en tu primera publicación, en tu primer libro. O sea, investigadora, abogada casi. Casi estudié cuatro años de derecho también, antes de descubrir mi pasión por la cocina. A ver, ya nos pusiste en contexto, tú estás estudiando derecho, yo esas preguntas las ves muy puntuales porque una parte importante de nuestro público, son personas que se dedican al servicio, muchos estudiantes, muchas personas que literal es su profesión, pero siempre llega esta pregunta a decir, oye, es que yo nunca antes me he dedicado a esto y estoy sintiendo como es tan onda por la cocina y por la pasión. O sea, ¿cómo te pasó a ti que dijiste, ok, mi salto de fe, mi método 100% es la gastronomía? Ok, no fue tan fácil, fue un proceso, la verdad, algo largo y complicado. A mí la cocina siempre me gustó, o sea, desde muy chica yo... ¿Pero cocinar o comer? Cocinar. ¿A mí comer? Ajá. Y comer también. Cocinar fue algo que siempre me, me, ¿sabes? O sea, tipo yo, si me hacía en mi casa una quesadilla, de verdad, por mi cabeza pasaba como que... Cuidar todo alrededor, ¿no? Y me gustaba también mucho ver los recetarios, pues por eso yo también me hice gran admiradora del maestro Yuride Gortari, porque pues a mí me encantaba, o sea, yo llegaba de la escuela, de la secundaria, de la prepa, y él tenía Cocina Identidad, que era una pequeña cápsula de cocina en el Canal 11, que ponían pues justamente el chef que se dedicaran a la cocina mexicana, entonces ese chef siempre contaba la historia del platillo y daba la receta. En aquel tiempo la carrera de gastronomía, realmente no conocías a alguien que estudiara gastronomía. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo entré a la universidad en el 2012 y apenas estaba surgiendo la carrera de gastronomía, o sea, las primeras generaciones aquí en la Universidad de Durango, no era algo que te pasara por la mente decir, me voy a dedicar a trabajar en una cocina profesional, o sea, no conocías a nadie que se dedicara a eso. Y luego todo el mundo, porque yo siempre tenía un carácter muy fuerte, todo el mundo era como que, uff, sí, como abogada, no, lo tuyo. Entonces era también, digo, yo era muy joven, saliendo de la prepa pues me metí a la carrera de derecho, y como todo al principio pues es lo nuevo, es lo novedoso, es como wow, estoy aprendiz, me me doy cuenta que así se me da, pero ya conforme fue pasando y fluyendo a la carrera, como que dije yo, no. Pero cuatro años. Cuatro años. Entro a trabajar a Manzara, ya era un evento restaurantero, ya era diferente, yo me acuerdo que platicaba con el cocinero que estaba, y yo decía, wow, nunca voy a aprender, me voy a pedir todo lo que él me cuente. Me acuerdo que él me contaba cosas de cómo se trabajaba aquí en el restaurante, en el grande, en Gaudir, y yo decía, no, wow, no, jamás voy a poder aprender todas estas cosas que él me cuente. ¿Qué te pasó con la verdad de practicar lo tuyo? No, yo estaba cerrada de querer un restaurante. Entonces, ¿qué pasó? Llego el cuarto año, para entrar a quinto año, y yo tengo que elegir ya una especialidad, tengo que elegir... Tengo que elegir mis servicios, ajá, que es civil y eso, ¿no? Entonces, ¿dónde voy a estudiar? ¿Dónde voy a hacer mis prácticas, perdón? Entonces, vas a que haces en la mañana y vas a prácticas en las tardes. Más de que ibas súper mal en la escuela, súper mal. Y me acuerdo que había un maestro que me lo encontraba, yo siempre como que me buleaba un poquito, ¿sabes? Que siempre me preguntaba cosas para agarrarme en curva. Pues una vez me lo encontré y me dijo, ya no quiero verte que me estés persiguiendo en los pasillos para que te pasen mi materia. No se preocupe, me voy a estudiar gastronomía. Y yo, profe, pero por favor, y me dijo, o sea, a ver, ¿realmente a ti qué te gusta? Te hizo la pregunta y te cayó ahí el... Ajá, me dijo, porque a ti esto se nota que no te gusta. Entonces, me dijo, ¿realmente a ti qué te gusta hacer? Hay ya algo que te debe de gustar. Yo le dije, en la cocina. Me dijo, pues vete a hacer lo que te gusta. No te condenes a una vida de amargura. ¿Cómo te hice eso? En verdad se cayó el 20. Yo dije, era como el empujoncito que yo necesitaba, que alguien sensato me lo dijera. Me fui y continué trabajando en la cocina, o sea, continué, pero un año entré a trabajar algo que me alcanzó, que era una tienda de jugos orgánicos, aquí en Mochis, muy famosas. ¿Por qué? Porque en mi aferramiento de quererme quedar en derecho, me salgo de trabajar de la cocina, entonces entro ahí medio tiempo. Entonces ya cuando me salgo yo de la carrera, entro el tiempo completo, lo que yo digo, bueno, en lo que encuentro, ¿no? Otro trabajo, pero la verdad es que me quedé ahí un año. ¿El 2018 ya sales de ahí? El 2018 me salgo de ahí porque me pasó algo así muy bonito, pero a mí fue que la vida me los puso. Había un señor que él era entrenador de los murciélagos del equipo de fútbol, ¿no? Un colombiano, que era vegano. Nos empezamos a llevar muy bien con él, un señor súper amable, muy agradable. Le dije a la cajera, oye, ¿tú conoces a alguien que cocine rico? Es que ya va a llegar mi esposa, pues nosotros no cocinamos nada, nada, y necesitamos a alguien que la cocine. Entonces me acuerdo que la cajera le dijo, sí, madre. Y él, no, que mira que nosotros somos veganos, nuestra cocina pues es muy sencillo, ni sé qué, pues más que nada buscamos a alguien que tenga buen sabor. Le dije, no, no, le dije, yo no sé nada de cocina vegana, no. Y me dijo, no importa, o sea, mi esposa ha ido mil clases y tenemos mil libros. Entonces te estoy muy estudiando los libros y yo, no, le dije que no. Al final llegaron él, la esposa y su suegra. Y la verdad es que la esposa de él me dio así como que tanta confianza y tanta vibra que todavía no me animé tanto. Les dije, bueno, voy a ir un día y les voy a cocinar algo, me voy a poner el juguerzo. Díaz, este es lo que está. No fui y ellos quedaron encantados. Así de, renuncia ya. La verdad es que ellos me trataban tan, tan, la chef. No, la chef que tenemos. No, no, es que eres de lo mejor. Empezaron a sembrar mucho confianza conmigo, mucho confianza conmigo. Así demasiado. Me sentía con ellos. Así como que es la oportunidad de mi vida. De repente, fue de que Adri, ellos tenían una casa en Querétaro. Adri, nos vamos a ir. Nos mudamos a Querétaro, te ves por su grupo. Ellos siempre me hablaban de eso, de te llevamos a donde nosotros nos vayamos. Adri, a mí me asustaba tan tristeza. Que así como, nos vamos a ir a Los Ángeles o nos vamos a ir a Tani. Y yo me decía, no, yo me voy a Los Ángeles. Y me habla mi hermana y me dice una día en la noche, oye Adri, despidieron a tu jefe del equipo. Ya no va a ser el entrenador. ¿Qué verá? Que yo no. O sea, esto te estoy hablando, ellos me contratan a inicios de diciembre. Y para febrero, él ya no trabaja. Él dejó de trabajar. Ahí lo despidieron el caldo. ¿Tres meses de febrero? Ajá, o sea, te digo, fueron estancias. Yo cuando hablo de trabajar en restaurantes, eran estancias así, bien cortitas. Y San Muelca fueron años. Entonces, ya al día siguiente. Adri, la semana que entra no vengas. Porque no vamos a estar, nos vamos a Querétaro y puede que Adri ya nos volvemos. Pero fue como si, si tú buscas el nombre de él, o sea, si tú buscas Oscar Hillenburg, solamente te van a aparecer las notas de ese momento. De que cuando vino a Mochis, de sus equipos anteriores, pero nuevo no hay. Si tú los buscas, yo los he visto. Los sepan como que a Tus Ángeles de la Guardia. Y ya jamás los volví a ver. Ni a saber nada de ellos. Y si yo los busco en Facebook, en Instagram. Nada. Nada. No manches. Nada. O sea, de verdad que me encantaría volverlos a ver. Bueno, te quedan rápidamente en la selección, que es el jefe. Yo propuse y ella dijo este. Y es Visión. Es un vino orgánico de Austria. Siempre recuerden que los vinos de Austria, los puedes explicar, porque todos traen aquí la bandera. Y es de uva Grunel, Betrinner, my love. O sea, que me encanta. Así que los vamos a acompañar de tostada embarazada y chorreada y unos taquitos gobernados. Le queda bien tanto a la cocina fría como a la caliente. La caliente obviamente trae grasa, trae el queso, trae un poquito paso por la plancha. Yo creo que para agarrar el crujiente a la tostada. Entonces, la acidez del vino siempre te va a limpiar el coladar y te va a preparar para el siguiente bocado. Vamos a abrirlo cuando este sepa rosca, se abre así y ya nada más se retira lo blanco, súper rico. Ahí vamos a servirlo de poco a poco para que siempre se mantenga fresco. Mar, mar, mar. Qué cosa, eh. Y no hace calor. No, 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 no. Delicioso. ¿Un uva nueva? ¿Tres ruedas? No. A ustedes apenas se están dando el verme cómica. Ya, se formé a ellos y seguiste dedicando a la cocina, pero ¿en qué punto es esto? Ya me la creí, gracias a ustedes voy a aplicar a esto. Yo ya había, yo en el 2016, Masterche fue algo que a mí siempre me gustó. También fue bien mágico porque uno de mis mejores amigos me dijo, Adri, mira, está el casting abierto y es online. O sea, no tienes que ir a ninguna ciudad ni nada porque los castings eran también una locura. O sea, iba muchísima gente y a tu platillo, pues no se conservaba como tú realmente querías, ¿no? O sea, entonces me dijo, mira, pues es online, ¿qué tienes que perder? Y tú dices, sí. Y yo, no, o sea, no fui instantáneo, pasó todo el jamón mes. No, yo dije, no, aparte en tres días para cerrar la cocina. Ah, sí, tal cual. Entonces yo ya no vi nada en redes ni nada y dije yo, ay no, por decir, y eso me pasó. Y yo le escribí, primero le escribí al productor y le puse, hola. O sea, yo obviamente, bien stalker, sabía quién estaba de brazo. Y yo, hola, oye, ¿tú hoy está la convocatoria abierta? Y él me contestó y me dijo, sí. Pero no obstante eso, yo le escribí a la chef, la chef Betty Vázquez, que es una de las jueces de MasterChef. Yo también le escribí a la chef y le dije, bien, bien, ahora yo me acuerdo, ay, qué tonta. Y le pongo, hola, chef. Oiga, si hago casting para MasterChef, tengo que estar cocinando. Y la chef me respondió y me dice, sí, pero mándalo ya. Ya, y le dije, ya, 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 ya. Pero voy a grabar ya, lo grabé ese día, mi casting. Mi casting duró como dos minutos y medio. O sea, yo fui de que al grano. Esto es lo que hay, esto es lo que soy, hablo brevemente de mí. Hice unos chilaquitos. De un lunes, y el siguiente lunes ya recibo una llamada de que sí, con Adriana Salcedo, tienes una entrevista. Que cinco, cinco, no. Tienes una entrevista con uno de los chef. Y yo, ok, entonces ya me acuerdo que entramos a un Zoom. Te dan un enlace de Zoom. Este mañana, martes, 10 de la mañana. Tienes que estar conectada. Eso fue el 2020, ¿no? Creo que me conecté y había un montón de gente en el Zoom. ¿Quién era con una? Ajá. Mucha gente. O sea, mucha gente que estaba esperando entrar a la entrevista, ¿no? Y ya te explicaban la dinámica de la entrevista, pues, que era totalmente gastronómica. Era uno de los jueces. Quien te tocara era al azar. Pero, pues, que tenías que esperar. Que te recomendaban dejar prendido todo para cuando te tocara entrar. Y ya. Esperé, yo creo que como unas dos horas. Ahí sentada nada más. Como que ya, por favor. Y en espera, en espera. Hasta que ya entré. Y era la chef Betty. ¿No? Y yo dije. ¿Se acuerda de mí? Sí. Yo sí. Esto es una señal. Entonces, ya me acuerdo que entré. Y la chef de A, hola, ¿cómo estás? ¿Qué desayunaste en la mañana? Y yo, sopitas con huevo. Me acuerdo que le dije. ¿Y cómo las hiciste? No, pues, puse a dorar la tortilla. Le piqué cebolla. Y, pues, ya. Y, de repente. Oye, ¿cómo haces un mole? Dame cinco ingredientes con los que hagas un pastel. Así. Pregúntate, 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 pregúntate. Pero ni siquiera yo terminaba de hablar cuando ya era otra pregunta. ¿Cómo haces un pesto? ¿Cómo haces una tortilla de harina? Así. Preguntas totalmente que no seguían una regla. Le contesté todas. O sea, toditas. Hasta que ya lo único que me dijo fue como que, bueno, pues, mucha suerte y estudia mucho. Adiós. El siguiente me vuelve a llamar la producción. Y me dice, no, pues, pasaste al siguiente filtro. Otro zoom y tú. Otro zoom. Esta vez voy a asayunar. Ajá. Una machaca a la mexicana hecha por mí en mi invernadero, ¿no? Entonces, ya, entro al zoom y éramos 20 mujeres. Y el productor. Y el productor nos dice, ustedes son como los perfiles que nos llenaron, o sea, que más nos gustaron, gastronómicamente hablando. O sea, de aquí literalmente yo voy a elegir 10. Lo que él nos dijo fue, miren, esto es, al final de todo, es un reality. Y no cualquiera aguanta la presión de un reality. Hay gente que cocina delicioso, pero le pones la cámara tantito y está sudando y no puede hablar y se paraliza. Entonces, no, no, tienes que tener un perfil, ¿sabes? Para la televisión. O sea, que vas a poder soportar esta presión. Porque no es igual cocinar en tu casa o cocinar en un restaurante a venir a cocinar ya en la tele. O sea, es una presión muy grande que pareciera ser fácil porque tú lo ves detrás de la pantalla, pero no es fácil. El productor iba a hacer las entrevistas individuales y ya no, otra, ahí sí esperé como 5 horas, ¿eh? O sea, desde la mediodía. Es como una prueba, ¿no? Ajá, yo creo que yo fui la última, no sé, entonces ya me acuerdo que entro al Zoom y ya está él, un argentino, de hecho, y me dice, como, ¿tú qué? O sea, ¿de dónde saliste? Bien, así, súper directo. O sea, ¿tú qué? ¿de dónde saliste? Háblame de ti. Y yo, ¿pero qué quieres que te diga? Pues háblame de ti, niña. Estamos en que el productor, al final, va a ser un coche. Y entonces dije, no, pues niña, dime, ¿tú qué? ¿No? ¿De dónde saliste? Y yo, no, pues yo le dije, una pequeña pesada, de WhatsApp, y el ajá, ajá. Lo pasto que llegamos al tema de la cocina. Y yo a él le conté que yo en el 2016 ya había hecho un cartón para no hacer cheque. Ah, no, ¿qué hubo aquí en la filozola? Y me dijo, ¿y qué pasó? Pues no quedé, evidentemente, o sea, pasé un triste filtro y ya de ahí ya. Y yo me acuerdo que en ese tiempo yo estaba pasando así un súper mal momento de mi vida, que todavía caía el rollo como entre, me quedo en la cocina, ¿qué voy a hacer? ¿2010? Fue a finales del 2016. Entonces, dije que yo me sentí muy mal, le dije, yo oré todo el fin de semana, porque yo no iba a hablar así. Sí, yo oré todo el fin de semana, yo así de, ah, no, me sentía de lo que era. Muy, muy mal. Y él me dijo, y háblame de eso, dime por qué no decayó tu ánimo en volverme a intentar, me dijo, porque realmente la gente, la gente más que más hate le tira al programa es gente que ha intentado y no que no. Entonces, yo le dije, me dijo, ¿qué fue? Fue algo que dijo un chef, algo que dijo la conductor, un participante. Y dije, en ese tiempo estaba la segunda temporada, apenas yo se lo optaba a temporada. Y había una participante que era mi gallo. Y ella ganó. Y yo dije, guau, o sea, yo la amamos con todo mi corazón. Y en eso él empezó a hablar por teléfono. Y yo, viejo maldito. Y de repente, dijo, sí, así por videollamada, dijo, sí, Berta, lo que pasa es que estoy aquí con una chica que está súper fan. Y que ella te vio ganar. Y ahorita está haciendo su casa para la noche. Y yo, ok, no eres maleducada. Yo no puedo creer. Entonces ya me la puso a ella y ella, ay, ella es pura risa. Y yo dije, ay, de que no, mucho éxito. Y yo, no, no. Y me decían, no llores, no llores. Y yo, difícil tu caso, porque soy la más llorona del contado. Entonces ya me acuerdo que lo último que él me dijo fue, bueno, Adriana, pues hasta aquí llegamos. Yo solo te quiero decir que si Berta pudo, tú también puedes. Porque ella era una persona que era empleada doméstica. Y yo era una cajera de loco porque me quedé sin trabajar. Y tenía que trabajar. Entonces me quedé a trabajar a la noche. No me volvieron a ver. Un mes. Pero no te dijeron cuándo te dieras sin trabajar. Fue así de, bueno, bye. Porque las llamadas saben si es que cada semana, cada semana. Ajá. Entonces yo estaba así como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué? ¿Ahora qué sigue? No me hablaban. Pero en ese lapso de un mes, recibí como dos llamadas intercaladas. Una vez eran las 11 de la noche de aquí. 12 de ayer. 12 de ayer. Y era una chica. Sí, con Adriana Sancedo. Sí. Ah, lo que pasa es que hablamos de la producción. Mira, es que la selección sigue. Y pues tú subiste un video. O sea, en el video de tu casting, tú tienes... Yo antes tenía el cabello larguísimo, ¿no? Tú tienes tu cabello muy largo, entonces sigue la selección. Y es importante que estés endado, tanto que llegues a quedar... Que te lo cortes, ¿qué? Que no te lo cortes. Ah. Que no tengas un cambio de look drásticos. Que así como tú mandas a tu casting, con dibujos y yo. Ah, órale. Ok. Y ya, también otra vez una parte random. Sí, Adriana. Ajá. ¿Qué talla de zapato eres? Así. Y yo. O sea, entonces esas preguntas random a mí me daban señales. Yo te había estado así que prácticamente derrotada cuando me hablan y me dicen... No, pues tienes que entrar a otro zoom. Otro filtro. Y yo... Pero es que ya probamos. Y yo, ay, ¿qué más filtros? ¡Qué caro! Es el meme. Entonces ya, realmente el filtro al que yo había entrado no era un filtro, sino que ya era como con la chef, donde hacen la dinámica propio. ¡Oh, my God! ¡Ven a mamá! ¡Qué caro! Y aquí te lo corta entonces. ¿Cómo crees? A ver. Tú que estás en investigación, cuéntales, por favor, ¿qué nos acaban de mandar? Muchas gracias. Muchas gracias. Uy, no, qué delicioso el callo de hacha. El callo de hacha es una especie nativa de aquí, ¿no? Y antes es muy curioso porque me contaba Jacobo que en el mercado de independencia el callo de hacha estaba tan todo el año que valía un peso la pieza. O sea, tú ibas por tus callos. O sea, 100 pesos la pieza. Ajá. Dame 100 pesos de callo de hacha. 100 callos. Así era. Pero fue tanta la demanda del callo de hacha que se empezó a hacer cuando empezó a surgir la cocina del mar que la demanda aumentó. Entonces comenzó la veda por temporadas. A ver, ¿qué parte como hay que sacarlo? Es una locura porque aquí ya se te hacen un tour y te llevan en lancha al medio del mar. No, 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 que yo dije no. O sea, la concha es una cosa. Es una concha que por eso se llama callo de hacha porque es una forma de hacha, ¿no? Y ahorita ya aquí las granjas están, ya se produce para exportarlo y todo, ¿no? Oye, y eres esa persona, ya sabes, de Sinaloa y de moches, ¿sí? Porque es como que algo muy incentivo desde acá. Que ya todo mundo dice que las moches son el mejor lugar del mundo. O sea, tú llegas con la otra vez, calma, mis costadas, etc. Cuando yo vivía, así que recién nací a la Ciudad de México, venía mucho porque me invitaron a muchos eventos. Entonces venía muchísimo para acá. Es que eres nuestra embajadora. ¿Estás de acuerdo? Cada vez que yo venía, y cada vez que yo venía era de mi maleta, le hablaba a mi hermana, hey, dos kilos de tortillas de harina, tenme dos kilos de machaca, tenme los chistepines, voy a recogerlos hasta el día porque sale mi vuelo, ¿no? Porque yo venía de que al evento me tenía que ir. Entonces me llevaba en mi maleta y mis amigos de Ciudad de México que iban a mi casa. ¿Qué es eso? No, y así que ahorita te voy a hacer unos burritos de machaca. ¿Qué es la machaca? Ah, ¿no sabes qué es la machaca? Ahorita vas a solucionar yo. Me aventaba mi historia de la machaca, ¿no? De que era un método de conservación y todo. Y simplemente era machaca guisada a la mexicana. Chile, tomate, cebolla. Cuéntaselas, por favor. Chile, tomate, cebolla y ajo. Guisada. En su platito con sus frijolitos, sus tortillas de harina. Y ellos... Es que regresamos al punto que antes no había refrigeradores, ¿estás de acuerdo? Ah, la historia de la machaca. Es un método de conservación que nació de la sierra. Y bueno, la sierra es abundante en carnes, en carne de venado, de armadillo, de iguana. O sea, ¿y qué hacían en antiguo sinalovense? O sea, al final tampoco eran muchas... Igual que en antiguo español, es iratar con sal. No, eran numerosas. Ajá, y aquí en Sinal no más explotaban las salinas por la cercanía al mar. Entonces, para poder conservar la carne, perdón, porque era tanta que se cubrían las necesidades y todavía tenían mucho más. Entonces, la machaca la empezaron por el clima tan árido, porque nosotros dejé del río Ébora para acá ya fuimos arriba a América, ¿no? Entonces, se pone a secar, se pone sal, porque te digo, el mismo tema de que ellos ya explotaban las salinas, ya había acceso a la sal, pues la sal ayuda a absorber la humedad. ¿Ellos en qué año se sufrían? No, pues te estoy hablando desde después de la conquista. Ok. Y si alguien te dice, un platillo sinalovese, Adri, ¿los puedes cocinar? Masterchef, este... Ay, no sé, sí. Es que hay tantos, desde el aguachile, desde un pescado zarandeado, ¿sabes? Pues te digo, simplemente es un machaca. Todas mis visitas... No hay nadie que no ve la machaca. Todas mis visitas. Es que yo llevaba a la escuela... ¿Tu refrigerador siempre es machaca, tortillas de harina? O sea, siempre trataba. Ya luego yo decía, yo no voy a invitar a tanta gente, no me dura. Y ahorita quedas para allá, vas a hacer colaboraciones, estamos a nuestros lados. Vas a regresar después para hacer la investigación del sur de Sinaloa. Es que tengo el pendiente. Pendiente. Entonces, también estoy así como que, híjole, me voy, me quedo, porque luego tengo que devolver rápidamente. No, entonces, ahorita estoy literalmente mirando cómo fluyen las cosas. Estoy bien a gusto aquí. Ahorita estoy así, ay, sí me quiero ir, pero pues... ¿Estás en tu casa? Estoy bien feliz, estoy en mi casa, me siento a continuación, me siento acompañada. ¿Estále tu zona de confort? No, ¿por qué? Estoy mucho. Ajá, así como que estoy comiendo delicioso, todo lo que me gusta, ¿sabes? Adriana, para ir cerrando, porque podemos hablar y hablar y hablar y hablar, me gustaría hacerte esta pregunta, que es la que te digo, ¿qué sentiste cuando ganas? ¿Qué responsabilidad sientes que te cae? ¿Y cómo podemos compartirle ese mensaje a toda la gente que te va a ver? Porque al final, digo, eres suspiración y a partir de ese momento, ¿qué pasa para ti? Me pasó algo bien curioso que también he compartido a los alumnos. Cuando yo ganó, todo, es que todo el mundo tenía una respuesta para mí. Me ofrecieron televisión, me ofrecieron, ¿por qué no te hables un canal de YouTube? ¿Por qué no? O sea, mil cosas. Opiniones. Y yo decía, de verdad, yo no sabía qué iba a salir. Y le hablo a mi mejor amigo, a mi amigo, que se llama David Albiter, que le estuvo conmigo en el Mastachete. Y yo le digo, Uy, ¿qué se hace si te trajo la mano? Y él soltó la risa y me dice, o sea, ¿estás de acuerdo que puedes hacer lo que tú quieras? ¿Tienes todas las puertas? Puedes hacer lo que tú quieras, lo que tú quieras, lo que te pese la gana. Y ¿sabes qué? Si eliges algo y te equivocaste, ¿cuál es el problema? O sea, que eso no es el problema. Y yo dije, pero nada más te voy a decir algo. Tú siempre dijiste que te querías meter a estudiar. Así que vete estudiando. No, tú no eres de la TV. No, tú no eres de, ay, soy influencer. No, tú eres de la estudio. A ti te gusta, qué pasión. Eso es lo que a ti realmente te gusta. Eso es lo que tú, fíjate a los maestros que tú admirabas. Fíjate a los maestros que tú estudiabas. Tú estudiabas a Yuri. Tú estudiabas a Ricardo. ¿Sabes? Tú estudiabas a Paco Torreblanca. O sea, esos son los maestros de los cuales tú has pintado la ciudad. Estás en su línea ahora. ¿Por qué vas a hacer algo que tú me preguntas tú? O sea, yo dije, tienes razón. Me metí a la escuela. Comenzé a estudiar. En México. En México. Y me acuerdo que llegó yo a la escuela. Y no, pues sí. O sea, como que... ¿Sabes? Cuando mis compañeros sabían. Muchos ya me conocían. O sea, sí, fue... Fue una vida totalmente dedicada a la escuela. Para mí. O sea, yo me dediqué a estudiar 100%. Cuando yo llego a la escuela y empiezo, te digo, a todo el tema de la cocina mexicana, de la pastelería. Yo digo, sí, esto es lo mío. O sea, yo quiero estar en este gremio. Yo pertenezco al gremio de los maestros. Y me acuerdo que ya cuando terminé la escuela de cocina mexicana. Lo último, lo último. El último curso. Pues se hace un brindis. Muy padre. Muy bonito. Edgar Salgado. Que es el director ahora. Hereda la escuela. Y la verdad es que es un maestro increíble. De que le tengo mucho amor, mucho cariño a él de la escuela. Y recuerdo que él me dijo, tú me dijo, te echaste una... Y tienes. Tienes y te echaste una gran responsabilidad a tu espada. Porque tú eres la cara del nuevo talento de la cocina mexicana. Bueno, ¿qué más va a venir para mí? Aún no lo sé. Ahorita estoy... Yo generalmente vivo un día a la vez. Pero pues, creo que ha sido el camino correcto. Porque me ha llevado a comentar de unas maneras bien bonitas. Con la cocina, con el mundo. Con la gente que en algún momento yo admiraba muchísimo. Que no me conocieron por Adriana de Masterchef. Es como, wow, tu carrera. Y, ay, aparte ganaste la Masterchef. Sabes que está bien padre. Poblado tu humildad. Me gustó mucho tu humildad en el tema de saber quién eres. Y saber que tienes una responsabilidad aparte. Porque eso creo que también es algo que... A lo que muchas veces las personas deshidimos. A la parte de ser responsables del micrófono, de la voz, de todo lo que representas. Pues, como te decía, así como mucha gente aquí te miramos. Nos representas a todos. O sea, es como... Somos Sinala y somos esto. Y nosotros te vamos a estar siguiendo. Pero hay algo bien padre. Pensar que ahorita te estamos platicando contigo. Nosotros somos marisquitos. Pero esta investigación realmente está trascendiendo la historia de nuestra región. De cientos y cientos de años. Que tú la puedas dar a conocer. Y que la que la estás presentando, imagínate. Y tienes de la Michelin. A ver, a ver, a ver. ¿De dónde es ella? ¿Qué está pasando allá? O sea, ¿qué nos iba a conocer? ¿Qué nos iba a conocer? ¿Dónde es Mochis? ¿Dónde es Mochis? O sea, ¿dónde se va a ver? Por favor. Imagínate. O sea, es que ese es el reflector realmente. Lo invertiste. Así que yo no me quedo allá con nosotros. Si estás en el estudio, estudio, vente conmigo. Sobre nada, en verdad. Muchísimas gracias. Yo nada, te quiero invitar a que me digas qué te pareció el vino. Y no con esto. Te voy a servir más para que esté fresco. Y quiero que lo pruebes con el taquita de gobernador. Que está muy cortos. ¿Y qué traes? No, traes la proteína, pero suave, la grasita, lo crujiente, el picante. Y esta parte de la mantequilla que es como de queso, muy gruntuoso. Ahora sí, dale un sorbo a tu vino. Ay, no, qué maravilla. No, esto es súper brillito. Eso era el momento. Qué delicia. Eso era el momento. Así que tienes otra responsabilidad. Que nuestra gastronomía se acompañe con vino, por favor, aparte de la cerveza. Ay, sí, 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 todo con vino. A ver, Raquel, ¿dónde estamos? A ver. Buenas tardes, estamos en Morisco Celuero. Mis favoritos de la ciudad. ¿Y dónde estamos ubicados? Por Río de las Cañas, 825. Entre Yostón y Quilpán. ¿Y qué hay que pedir aquí? Pues tenemos muchos plantillos. En frío, pues, lo más recomendable es la costada arbolosa, la choriada, lo embarazado. Esos son uno de los platillos que tenemos que más nos piden. Y la chef acaba de súper validar cuál es aquí. Ay, el taco gobernador es una verdadera folla, de verdad. Con este vino tiene que tener que tener. Delicioso. Pues aquí estamos. Vénganse viernesito. Viernes de vinito. Nos tocó hacer de aquí. Y muchas gracias, Raquel, por tus súper atenciones.